Quiero hablar de la recuperación de la democracia en Venezuela. Ustedes saben que está en la agenda de prioridades de muchos políticos acá en Estados Unidos y hablo de demócratas y republicanos a la vez. Muchas de las iniciativas que han llevado al ahorcamiento diplomático y económico del régimen de Maduro tienen su origen en ese trabajo que han hecho los políticos estadounidenses en los últimos años. Y para hablar un poco de esto, me acompaña desde Washington el senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, a quien le agradezco estos minutos de entrevista. Senador, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a Código 58. Hola, Mariana. Saludos y felicitaciones por tu nuevo programa. Muchas gracias. Quiero aprovechar el tiempo porque sé que su agenda es estricta para entrar en materia y voy al primer punto. Quiero saber si en caso de que el presidente Trump llegara a solicitarle a los legisladores autorizar una acción militar en Venezuela, bien porque considera que está en riesgo la seguridad de la nación, como lo establece la constitución estadounidense, ¿los senadores demócratas qué harían? ¿Cuál sería su posición? ¿Ellos estarían dispuestos a apoyar esta medida? Bueno, como el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, he estado en contacto muy seguido con la administración y de acuerdo a lo que hemos escuchado del representante especial para Venezuela, el señor Elliott Abrams, esta opción de una intervención militar no es una buena idea, a menos es lo que nos han dicho públicamente. Y como le he dicho antes, una acción militar sería contraria a una transición democrática como la que lidera el presidente Guaidó y pondría en riesgo el apoyo de más de 50 países alrededor del mundo, que ha sido uno de los avances más significativos recientemente. Son precisamente los países de la región que han dicho que esto no es el camino para solucionar. La crisis, por lo tanto, seguiremos trabajando para que continúen las sanciones y que otros países se suman a estos esfuerzos para presionar el régimen ilegítimo de Maduro por medio de sanciones, la entrada de la ayuda humanitaria y otras medidas que le emiten al gobierno. Entiendo. Ahora, en los últimos días se ha registrado el ingreso de aviones y de personal militar ruso a Venezuela. Le pregunto, ¿qué riesgo significaría para la región y para Estados Unidos específicamente esta violación a nuestra soberanía? Bueno, esto es una pregunta muy importante, especialmente luego de que hace pocos días llegaron aviones rusos a Caracas con un grupo de 100 militares. Rusia es un adversario de los Estados Unidos que tiene como principio meta de estabilizar la región y a nuestros aliados para minar nuestro rol como promotor de la democracia, la libertad a nivel mundial. Hoy vemos como Rusia está vendiendo material y partes militares rusos, transporte blindados, tanques, aviones de carga y helicópteros de ataque a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Lo cual es muy preocupante y debe ser atendido con las sanciones establecidas que pasamos en ley desde el 2017. A ver, quiero cambiar el tema para aprovechar esta conversación con usted. Usted es uno de los senadores que está impulsando el proyecto de ley de TPS para los venezolanos en el Senado junto al senador Marco Rubio. Y quiero saber si cree usted que el Partido Republicano, que tiene actualmente la mayoría en el Senado, permitiría que esta ley de protección temporal sea aprobada en este mismo periodo. Bueno, sí. Yo creo, para aclarar, los dos proyectos de TPS que hemos presentado en el Senado son de mi autoría y contamos con el apoyo del senador Rubio y de otros demócratas. Desde el 2014 vengo trabajando en el tema de Venezuela y he presentado nuevamente esta legislación porque en este momento la administración parece estar muy interesada en apoyar a los venezolanos y esta sería una forma concreta de hacer eso mismo. A menos a los miles y miles que están ya acá buscando refugio. Entiendo que la administración de Trump se ha manifestado en contra del TPS para otros países, pero en esta ocasión deberían actualmente tener la pasión que los venezolanos se merecen. Bueno, ojalá sea así. Lo que me preocupa quizás es que, como bien sabemos, Estados Unidos está presionando la salida del régimen de Maduro por todas las vías y tiene ya bastante tiempo haciéndolo. Si mientras hacen esto se aprueba este TPS, ¿no sería una especie de contradicción? ¿No sería un mensaje quizás errado para la comunidad internacional? No, no creo que esa sea la lectura correcta en este caso. El único mensaje que enviaríamos a darle un TPS a los venezolanos es que no están solos y quienes ya están acá y no tienen estatus legal no tienen que preocuparse por una posible deportación a un país que no les puede garantizar sus derechos más básicos como el derecho a la vida. Una vez que la situación cambia, pues podrían regresar a reconstruir su país como estoy seguro que muchos desean hacerlo. Porque yo creo que como una señala de esta medida es una protección temporal. Así es. Tiene usted toda la razón. Senador, le agradezco el tiempo y la concesión de esta entrevista la noche de hoy. Bueno, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Saludos a toda la audiencia de TV Venezuela. Bien, marcamos una pausa y enseguida un poco más de Código 58 nos consigue también en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!